Muy buenas a todos Shiny, yo soy Chimi y hoy estamos en el tercer episodio de la carrera de mi vida Y bueno, este episodio lo estoy grabando la voz por encima Porque no sé por qué con el... lo grabo con el OBS Y bueno, pues no sé por qué no me grabo el audio de la voz ni del juego Y bueno, pues si os creéis que me estáis viendo, estoy viendo ahora mismo a mi yo del pasado Y... joder, tengo jodidísima la garganta Y bueno, aquí estamos en el partido contra el Liverpool en el que salí titular Y por desgracia aquí viene el primer gol de Luis Suárez Yo ya me estaba cagando en la puta, yo no entendía nada, minuto 4 Digo, pero ¿cómo puede ser esto posible que me hayan metido en tan poco... en tan poco tiempo? Pero bueno, aquí una gran jugada, me llega el pase y marco un golazo Como siempre, marcando el primero Yo me... como estáis viendo, me puse histérico Y bueno, es una putada que no lo podáis estar viendo Porque... porque sí, porque me jodió muchísimo que no se viese el audio Porque encima quedó un buen vídeo Yo estaba ragueando que flipas cuando me marcaban Y poniéndome eufórico cuando metía Pero bueno, aquí... el descanso, 1-1 Y bueno, comienza la segunda parte Y... esto es el final, creo yo Sí, ya es el final Al final acabamos 1-1 Yo digo, joder, que puta mala suerte Habíamos quedado 1-1, estábamos jugando bastante bien Pero bueno, no se había podido hacer nada Y bueno, lo que os quería comentar Lo siento muchísimo por... por esto Por... aparte por lo de que no pueda... lo tenga que grabar por encima Pues... me jode que... que no pueda subir los episodios los viernes ¿Por qué? Pues porque no... no... quiero grabarme con la cara En 2.0 pero no... no me entran ganas Porque me levanto muy tarde o por cualquier cosa Así que... creo que voy a pasar esta serie a los martes Porque así tengo el fin de semana para grabar y todo eso Ahora que llega al instituto en nada Y bueno, pues esta semana os voy a compensar Este episodio se estará subiendo el día... el lunes a las 8 Sí, supongo, sí, este vídeo es el lunes a las 8 Y supongo que... pues el miércoles o el jueves Habrá otro episodio en compensación por no haber subido la semana pasada Y bueno, pues ahora este es un momento en el que me quedo Súper... súper... sorprendido Porque me van a sacar de titular para jugar contra el Manchester City Ahí, como estaréis viendo en pantalla me dicen que... Que Clichy es muy bueno por la banda y que tengamos cuidado con él Y bueno, yo ahora mismo estoy leyéndolo No lo voy a leer porque... bueno, tenéis tiempo aquí en lo que tardo en leerlo para... Para leerlo vosotros mismos Y bueno, pues aquí comienza el partido Y bueno, si veis que tengo que hablar durante todo lo que... lo que tarda el vídeo Y bueno, aquí voy a meter el primer gol Tevez, minuto 5 Yo otra vez... pero que cojones pasa con esto Que me marcan tan pronto Y bueno, pues aquí una putada Porque... bueno, me pintan un penalti a favor Ah no, en contra, en contra, en contra Y bueno, aquí yo estaba ya cagado Digo, buah, 2-0 Me van a pegar un palizón Pero nada Da en el... En el poste Y... pues fuera Bueno, aquí ya acaba el primer tiempo 1-0 Yo estaba diciendo Joder, con mi puta vida No sé qué hacer Qué puedo hacer para remontar esto Y bueno, aquí Lo más trágico del episodio Me lesiono Yo ragueando Diciendo Pero qué cojones pasa aquí Esto... Esto no puede estar pasando Y bueno Pues me lesiono Me cambian ahí por Oscar Y se simulan lo demás del partido Al final el partido acaba 0-1 Y bueno Tengo que estar hablando durante 16-17 minutos que dura el vídeo Y no estoy con la garganta como para... Como para... Estar hablando todo el rato Porque es que ni sé de qué estar hablando Porque... Yo qué sé Estoy súper malísimo Voy a tener que grabar Y creo que tengo fiebre y todo No sé Pero me he puesto súper mal Y a lo mejor me lo estáis notando en la voz Pero tengo la garganta... Vamos Es que tengo la garganta ahora mismo... Que... Madre mía Ya... Me podría arrancar la garganta Y quedarme muchísimo mejor Bueno, aquí me dicen que no puedo jugar Porque todavía sigo ahí tocado Y bueno... Saderland contra el Chelsea Ganamos 2-1 Yo digo... Bueno, el equipo está ganando Sin mí Pero bueno, está ganando Eso, mejor Bueno, ahora toca... Nos toca contra el Aston Villa, creo No, no... El Aston Villa no Pero bueno, ahí se lesiona mata Digo... Pues entonces podré jugar, ¿no? Pero no Como siempre... No me cogen Y bueno, pues... No sé qué contaros Vosotros estáis viendo eso Yo os estoy hablando Y mi garganta está sufriendo Demasiado Y bueno, ahí el partido contra el Saderland Creo que... Ah, no Me dicen que me queda poco para jugar Me dicen que van a hacer una última prueba Y que si eso, pues... Podré jugar contra el siguiente equipo Pero no sé Yo estoy con la moral baja Digo, bueno, me van a sacar Ya verás Nada, es broma Aquí contra el Saderland Creo que ganamos O si no, empatamos Pero perder, creo que no pierdo Ahí ganamos 1-0 con gol de Hazard Y bueno Aquí el partido contra el Sousant Joder, Sousant O como se llame Tampoco me convocan Y yo... Pero a ver, ¿qué pasa aquí? Estoy ya recuperado ¿Por qué cojones no me sacáis? Es que al final voy a tener que Poner las manos sobre la mesa Y decir que... Que me saquen ya O si no, me piro Y bueno, aquí me dicen que ya Podemos jugar partidos Yo digo, pues de puta madre Vamos a jugar Y ahí contra el Fulham Me van a convocar No, no me convocan Como siempre Claro Bueno, aquí con el partido contra el Fulham Que lo perdemos Creo que 0-1 Ah no, lo ganamos 3-0 Yo es que ya ni sé los partidos Porque esto lo he grabado Creo que lo grabé antes del viernes Pero no he podido subirlo Por eso contigo Porque estoy mal y eso Y bueno, pues aquí El partido contra el Aston Villa Y un gol tempranero Que me marcan Una putada Puto zombia Yo ya Digo Pero ¿Por qué cojones me sale todo mal hoy? Pero bueno Como siempre Chimmy sale a la acción Y... Un bonito gol Que sube al marcador 1-1 Yo Vamos coño Vamos Ahí Como hay que estar Eufórico Y bueno 1-1 en el marcador Y aquí Va a llegar El... Por putada El 2-1 Me marca Weyman Yo... Pero ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué sois tan cojos? ¿Por qué estáis fallando tanto hoy? Pero bueno Yo no me rindo Sigo ahí a tope Va a maludar Maludar Y mano Mano Penalti Yo ya Venga Vamos Penalti Vamos Vamos Hay que marcarlo Y digo una polla Voy a tirarlo con Lampard Esto lo marca Chimi por mi polla Y bueno Es una catástrofe Porque lo fallo Ahí veis Pum Lo fallo Pero bueno El rechace entra Y ahí Yo ya Venga Vamos Así se hace Coño Ahí eufórico Como siempre Como ya sabéis Bueno Yo Cuando He fallado Digo Ala Ya le cago Ya le cago Pero bueno Luego me he aliviado Aquí La primera mitad Acaba Y bueno 2-2 Un partido Que no he estado mal Hemos tenido bastantes ocasiones En la primera parte Pero bueno Y aquí nos pitan ya Al final del partido 2-2 Yo diciendo Pero por qué tengo tan mala suerte hoy Es que ni me lo explico Y pues Estoy hablando así No sé qué cojones decir Digo Coño He subido de media Ya tengo 70 Y bueno 2-2 Como ya he repetido Unas 3.000 veces Ahí vamos Cuartos Como veis En la clasificación Otro partido Que no me sacan Contra el Norwich Que bueno Está claro Que lo vamos a ganar Es el Norwich Ni se conoce El equipo Y bueno No sé por qué Lo estoy dejando pasar Ah bueno Mira 1-1 La he cagado Bueno Se lesiona Terry Pero no pasa nada Porque estoy yo Para jugar Y contra el Everton No jugamos Claro está ¿Contra qué equipo Vamos a jugar? Y bueno Ahí estoy intentando Sacar el cable Para cargar El mando Porque no sé por qué Me tengo que comprar Pilas nuevas Pero ya se estaban gastando Y bueno Ahí dejo que pase El tiempo Mientras yo eso Y pues no sé Qué más contaros Porque Adorad mi preciosa cara Pues bueno No sé Vamos perdiendo 1-0 Digo Venga Chelsea Podría seguir ganando Digo yo Y me da que no Que vamos a perder Contra el Everton 1-0 Y así es Perdemos contra el Everton 1-0 Y yo ahí empanado Pues poniendo A cargar el mando Y venga Ricardo Coño Termina Que es para hoy Venga Pues nada Parece que Hoy no No estoy por la labor Lo veo Y digo Joder Hemos perdido Yo sigo ahí A mis cosas Yo sigo Como puedo Que no encontraba La clavija USB Que está detrás De Del PC Ala Digo ya está Se finí Vamos a poner El cargador Quito las pilas Os estoy haciendo Un tutorial De cómo conectar Un cargador Aquí Dos billos en uno Chaval Y bueno Pues A ver si Esto sigue La verdad Porque es que Si no Manda huevos Ya seguimos Veo que el cargador No funciona Y digo pues nada Y bueno Una oferta de traspaso Para mi A ver Que cojones hago ahora No se que Ahora mismo No se que estoy haciendo Perder tiempo Como siempre A ver A ver Venga ya O que A ver Que si no Nos vamos a ir A otro video Vamos Ricardo Me suena Me suena raro Estar hablándome En un este Y bueno Hay una oferta De dos equipos Por mi Del Brickton Y el otro Y bueno Digo Pues venga Vamos a aceptarla Porque no Así jugamos Así somos titulares La acepto Y digo Pues de puta madre Vamos Ahí no me convocan Claro está Pero yo me muevo De club Y digo Bueno A ver Que nos depara Este club Y bueno Ahí estamos La FA Cup Contra No se que equipo Me dan la bienvenida De equipo Muy majo El entrenador Y todo Y pues bueno Ay A ver Venga Que si Objetivos de la liga Que me dan igual Yo digo Venga Pues supongo Que jugaremos El primer partido A ver Si empiezo A darle caña Porque es que Si no Nos tiramos aquí Hasta que las ranas Creen pelos Bueno Esto Eso era lo que tenía que hacer Y yo digo Pues venga Vamos a jugar Debutará Chimi Debutará Chimi Pues no No debuta Chimi Que raro No me sacan Y eso Que seguro Que soy el mejor Del equipo Y bueno Pues digo Pues lo voy a simular Yo Sigo Con lo del mando Y bueno Pues a ver Venga Digo A ver si por lo menos El equipo gana Pero no Empate Digo Pues venga A lo mejor me sacan En el siguiente partido Supongo Vamos Deberían sacarme Ficha S Que me da igual Pero es de mi equipo nuevo Y bueno Pues digo A lo mejor juego Pero no No juego No juego ¿Cómo voy a jugar Hombre? Si es que Si cuando juegue Tendré ya Los 27 años Y me estaré retirando Y digo Pues venga Ganará Pero no Empata Digo Joder Que mala suerte Que mala suerte Estoy teniendo Hoy Con mis equipos Y a ver Digo Contra el Black Bull A lo mejor juego Y si Jugamos Digo Dios Por fin Y bueno Aquí empieza el partido Ahí con La camiseta del Brickton El número 13 Que no me gusta Para nada Pero bueno Si es el número Que me ponen Pues me tendré Que quedar con ese No queda otro remedio Y digo Pues venga Vamos a marcar un golito Y ahí digo Buah No llego Pero veo que Buah Mackayle Smith llega Llega Y marca Yo digo Vamos Mackayle Smith Vamos Mackayle Smith Ni sabía Que iba a llegar Es que encima Se ha metido por detrás Del defensa Y ha cogido el balón Ahí como veis Y bueno Pues digo Pues Pues a lo mejor En este equipo Ya me empieza a llegar La suerte Y eso Pero digo Que va Que me va a llegar La suerte Descanso 1-0 Yo digo Bueno 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 Estamos ganando Todo Todo Perfecto Todo Perfecto Si es que Me está saliendo Todo a pedir de boca Pero en el minuto 60 Hay esa cagada Del defensa Que no la coge Y Esa cagada del portero Que no sé Como se la lía Y me marcan Aquí Otra cagada De la defensa Y me marcan Yo ya Pero a ver Que cojones Está pasando aquí Que pasa Que hoy Digo Hoy no Hoy no es mi día Hoy no es mi día Hoy no es mi día Y no es mi día Pero bueno Ahí la vuelve a coger No sé que La defensa Está por uvas Y la pasan Y me marcan El 3-1 Y yo No No Hoy no es mi día Hoy no es mi día Porque no No sé que cojones Estoy haciendo hoy Que hoy Ni estoy jugando Ni estoy haciendo nada Y digo Pues nada Venga Y nada Se acaba el partido Yo Nada No voy a seguir No voy a seguir Jugando otro partido Porque para perderlo Paso Hoy no es mi día Lo vamos a dejar aquí Y pues eso Ya El próximo día A ver si tenemos Más suerte Y bueno Como me pedisteis He estado jugando Con el jugador Intentaré a ver si En este club Puedo jugar con el jugador Y se me da Bastante bien Y no como en el otro Y bueno Pues Hasta aquí Ha sido todo Lo siento Por lo de la voz Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Poned el video En vuestra lista Reproduce un favorito Y tapadlo Todas las veces que queráis Nosotros nos vemos En el próximo episodio De la carrera de mi vida Y cada día a las 4 Y hasta entonces Adiós Shainies